¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva revisión de su podcast de Preferences a un toque. Yo soy Gilberto Balamán y en esta ocasión no me encuentro solo para hablar de temas de fútbol, de análisis, sino con uno de los mejores cronistas del país, cronista y comentarista de fútbol internacional en la cadena de Foxport y específicamente seguidor por su trabajo del Bayern. Doy la bienvenida a Ricardo. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal Gilberto? Te mando un fuerte abrazo a ti, por supuesto, a todo tu auditorio y a la orden. La verdad es que siempre muy contento de poder compartir y sobre todo platicar sobre fútbol internacional. Bueno, primero que nada te agradezco la oportunidad, el espacio, el tiempo, porque sé que lo tienes muy limitado por tus labores dentro de Fox. Pero pues si quieres vamos al tema de lleno. Bueno, hoy el tema es el Bayern Múnich, porque van a enfrentar al equipo más antipático en este momento de México en un partido histórico. Mañana vamos a ver la final de clubes en Qatar entre el Bayern y Tigres. Desde tu experiencia, Ricardo, de narrarlo, si bien no, cada fin de semana muy seguido, ¿qué es el Bayern Múnich hoy como equipo y qué va a enfrentar mañana Tigres? Bueno, la verdad yo creo que lo relatas muy bien. O sea, para el fútbol mexicano, para los Tigres en específico, pues es un compromiso de corte histórico, porque no todos los días uno puede enfrentar al mejor cuadro del Orbe. Yo creo que el Bayern Múnich en todas sus líneas, y sobre todo por, a ver, las conquistas, sus estadísticas así lo avalan, son los campeones de la Champions, multicampeones en Alemania. Es un equipo que tiene un ADN de ganar absolutamente todo lo que disputa. Y si tú me preguntas sobre qué pienso de este equipo comandado por Hans Dieter Flick, pues definitivamente estamos hablando del mejor equipo del mundo. O sea, hoy es el mejor cuadro del Orbe, por encima del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester City, del United, de la Juventus, de quien me digas. Hoy por hoy, la verdad, lo del Bayern Múnich es impresionante. Bueno, pues a eso se va a tener que medir el equipo de Ricardo Ferretti, en una vitrina muy, pero muy importante, insisto, no solo para los Tigres, sino en términos generales para el fútbol mexicano, incluso para el fútbol de la zona, de la CONCACAF. Hay que recordar que nunca antes un equipo mexicano y de CONCACAF se había clasificado a esta instancia, del famoso mundialito de clubes. Y bueno, pues yo creo que vamos a gozar de un juego bien interesante. La verdad es que si lo comentas bien, yo lo definía en uno de mis espacios de opinión como una oportunidad única en la vida. Porque además Tigres se define como el equipo de la década, a nivel nacional obviamente, por los títulos, por la trascendencia, por la misma Copa Libertadores, que no termina de conquistar en el monumental de River Plate. Entonces, en este tipo de cosas, ¿cuál es la opinión que tienes acerca del Bayern como un punto? Porque, desde mi punto de vista, es un equipo poderosísimo al ataque, tiene muchísimas opciones, obviamente tiene debilidades, cualquier gigante tiene por dónde pegarle. Pero si empezamos a analizar lo que tiene adelante, yo específicamente pondría la mira en el Roblo Vandowski. El señor es de vez, el señor es considerado el mejor jugador del mundo, cuenta con 29 goles en 17 partidos en temporada, y atrás de él tiene a una racional con Kingsley Coman, con Tom Amiola, con todos los jugadores que genera el sistema de Hans-Cita Flick. Entonces, fortaleza como tal en el ataque, el Bayern es arrasador. ¿Cómo Tigres debe cuidarse de ese poderío al ataque bábaro? Mira, afortunadamente para el equipo de Ricardo Ferretti, la verdad es que se defienden muy bien, pero enfrente sí tienen a un cuadro que tiene cualquier cantidad de variantes. Tú hablas sobre Robert Vandowski, y sí, coincido contigo. Por eso lo condecoraron con The Best no hace mucho, y si hubiese existido el galardón del Balón de Oro, debió de haber sido precisamente para Robert Vandowski, que vive un gran momento, es un killer, pero atención, porque es un 9 que sabe jugar muy bien de espaldas, no solamente te liquida, o sea, si le regalas una, no te va a perdonar. Ese es Robert Vandowski, pero es un tipo que sabe jugar también de maravilla sin balón, y que también lo sabe hacer de espaldas a la portería, y la red de contención que llega de la segunda línea, es poderosísima, porque llega por un costado, normalmente Kingsley Coman, por el otro Serge Gnabry, no sé si de repente por ahí Hansi Plik le vaya a dar oportunidad de inicio al héroe Sané, pero bueno, cualquiera de estas herramientas, pues son tipos que te perforan por las bandas, que llegan mucho a profundidad, que tiran muy buenos servicios, y que también saben rematar a puerta. Y ¿sabes qué? Yo creo que más que Robert Vandowski, una de las claves y uno de los hombres más importantes que tiene el Bayern Múnich se llama Thomas Müller. Thomas Müller es un tipo que tácticamente no es muy obediente, así se le ha catalogado, y Hansi Plik y los entrenadores que lo han tenido, incluso el mismo Pep Guardiola, en su momento argumentaban que es de esos elementos que hay que dejar libres, porque son intérpretes de los espacios, así se le denomina Thomas Müller, y bueno, pues basta que te asomes y que todos tus auditorios asomen a ver las estadísticas de este jugador y la cantidad de asistencias que tiene. O sea, Robert Vandowski no sería lo que es sin Thomas Müller. Entonces, yo creo que tiene que, de inicio en los tígeres tiene que hacer un partido perfecto, en defensa, y bueno, pues van a tener que estar seguramente Reyes, entre Reyes y Salcedo, muy atentos sobre Robert Vandowski, no dejarlo prácticamente ni respirar. Yo pondría, si fuese Ferretti, no una marca por zona, sino una marca personal sobre Robert Vandowski, pero muy atentos siempre a la segunda jugada, como te comento, por este arsenal tan poderoso que tiene el Bayern en esa segunda línea de contención por detrás de su nueve. Y por si fuera poco, por si fuera poco, tienen pivotes que tienen muchísima llegada. O sea, el caso de Joshua Kimmich, en esta ocasión, pues no está León Goretzka, que también es un hombre que pisa el área de manera consistente, ni tampoco está Javi Martínez, este no pisa el área tanto, es un cuate más de recuperación y de salida, con balón controlado. Pero la situación de Kimmich y el mismo Roca, este chavo proveniente del español de Barcelona, la verdad es que son dos hombres que te llegan mucho y que si bien en ocasiones no, a ver, no participan de zona de definición como sí lo hace Lewandowski o Müller por la naturaleza de su puesto, son tipos que llegan de atrás y que pueden pegarle de larga distancia de maravilla. O sea, le pegan muy bien. Y a eso tendrás que sumarle la llegada de los dos carrileros, de los dos laterales, porque tanto Benjamín Pavard como el caso de David Alaba, pues son prácticamente extremos, son tipos que se incorporan muchísimo al ataque y yo sí me imagino el compromiso con los Tigres defendiendo, con los Tigres aguantando, que además es un estilo de juego que sabemos le gusta a Ricardo Ferretti aún en la Liga MX y por el otro lado a un Bayern protagonista, a un Bayern con el balón, a un Bayern que cuando pierda el esférico te va a apretar en bloque alto, que va a buscar complicar incluso la salida de los Tigres, que creo tendrán que aprovechar. Si tú me hablabas sobre las debilidades de este equipo, bueno, son muy pocas, pero creo que, a ver, no va a jugar Jeroen Boateng, acaban de anunciar que Boateng va a tener que regresar a Alemania por un tema personal, entonces seguramente en esa zona vendrá Niklas Süle, que no se caracteriza por ser un tipo muy veloz, muy rápido, y que casi siempre juega en la central por derecha, sobre un costado tiene siempre pegado a la banda Benjamin Pavard, ya por adentro David Alaba y del otro a David. Si yo fuese Ricardo Reti, yo atacaba el carril interior en donde se encuentra Niklas Süle y tratar de aprovechar la espalda de Benjamin Pavard, el campeón del mundo, el francés, que tiende a ir demasiado, entonces le va a dejar solo la responsabilidad ahí a Niklas Süle y tal vez, tal vez, entendiendo los hombres con los que cuenta Ricardo Ferreti, pues yo acomodaría naturalmente ahí a Quiñones, que iría conforme a su perfil, ¿verdad? El perfil zurdo, no sé si de pronto por la velocidad que tiene Aquino decida cambiar los de banda, pero a Quiñones yo lo he visto encendido, es más, para mí Quiñones junto con Guignac han sido los puntos más altos de Ricardo Ferreti y de los Tigres en este Mundial de Clubes, así que yo sostendría ahí a Quiñones, recargaría a Guignac y trataría, como te digo, de aprovechar tanto el carril lateral por la izquierda en relación al ataque de los Tigres y el carril interior en donde defiende Niklas Süle, que son los puntos débiles que yo le veo al Bayern München. Si tiene alguna Guignac tendrá que convertirla, aprovechar también las jugadas a balón parado y después ahí un poco esperar y a defenderte bien, a jugar muy compacto, a replegar tus líneas y a no concederle nada a este Bayern que, como te digo, si le concedes, si le regalas un espacio, te liquida. Sí, Ricardo, concuerdo completamente contigo. En cuanto a las fortalezas del Bayern, yo destacaría que el conjunto de Mili se parece a una marea roja, pero una marea roja que es paciente, no que llega al literario de la área y dispara. Si bien tiene la capacidad de hacerlo, también tiene la paciencia para poder llegar a la línea de fondo y literalmente bailar a toda la saga de la rival junto con los contenciones que se agrupen a la línea de defensa. Me parece importante destacar el papel que hace en este baile de clics Joshua Kimmich. Tiene una diestra fenomenal, tanto para colocar servicios tensos filtrados como para poner un servicio al área como el telefone a Kikstle y Coman y que termina por dar la Champions al Bayern Múnich. ¿En cuanto a las debilidades? Nick Kikstle me parece un hombre dúctil con la pelota al momento de habilitar en un juego directo ya sea a Robert Leventos que a Thomas Müller o incluso dar por activado a los extremos volantes del Bayern. Pero coincido contigo, el intervalo entre central junto con Benjamin Pavard es débil. De hecho, en una de las tres derrotas que tiene el Bayern en la temporada 2021 contra el Borussia Mönchengladbach esas son las jugadas que tú estás señalando que debería aprovechar Tigres. Nick Kikstle le toma la pelota desde Manuel Maia va a ir a acabar y termina robando me parece Jonathan Hoffman para el golazo de Stindl me parece en el 3-2 al 46. Y sí, Luis Quiñones debe ser el hombre punzante por el sector izquierdo para atacar el sector en diagonal. El Bayern sufre mucho en transición defensiva. Yo también coincido también en ese sentido el conjunto de Baviera tiene muy poquitos puntos dobles pero la transición es un mal creo que venimos viendo desde la temporada pasada. El carril interior tiene que estar atacado. Si alguien no entiende qué es la transición defensiva se lo explico brevemente es el comportamiento del equipo cuando pasa de la fase ataque-defensa. El Bayern busca como ataque-bloque alto como mencionas termina por defenderse mal al tratar de compactarse en el centro y no termina por marcar los laterales o los goleganes que terminen subiendo en el contragolpe del rival. Sí, yo considero que Chignac puede tener dos tres cuatro a lo mucho durante todo el partido y tendrá que aprovechar esto. Ahora, tocando un poquito otra vez el tema de la mera, los primeros veinte minutos de Tigres contra el Bayern serán claves, serán vitales para que el equipo felino vea a lo que se enfrenta siendo la pegada del Bayern y darse cuenta si va a poder aguantar el ritmo bávaro o no. Ahora, y ojo ahí, porque también si deciden defenderse y me refiero a los Tigres demasiado atrás, si se dejan llegar demasiado a los adversarios, pues es una muerte anunciada, porque es imposible jugarle en el primer cuarto de terreno a los alemanes. Yo procuraría, como te digo, y ya Ricardo Ferretti seguramente generará su planteamiento, pero tratar de defender muy compacto, pero también empujando y sacando un poquito al equipo, porque si deciden jugar dentro de su área simplemente a reventar, aguantar los primeros 20 minutos, te puede llevar una sorpresa en los primeros 20 minutos te meten 13, también creo que Tigres tiene con qué hacerle partido al Bayern si el Al-Ali que son los campeones egipcios son muy pero muy inferiores me parece y me tocó relatar el juego a los Tigres de Nuevo León y lograron sostener el compromiso durante un muy buen rato, el resultado fue de 2 por 0, yo creo que Tigres tendría que animarse un poquito más pero como yo te digo no de manera alocada sino muy inteligente siempre juntando sus líneas quedando bien parado atrás el concepto de marca en ataque va a ser muy importante entonces son muchos detalles este Tigres tendrá que fijarse demasiado en los detalles y hacer un juego perfecto si pretende salir adelante precisamente es una falla de Tigres Ricardo y es el problema y espero que lo hayan trabajado en los días que tuvieron para preparar el partido ante el conjunto de Hans Vita Flick Tigres es un equipo que se caracteriza por salir rápido al contra del GOP por hilar pases verticales sino es un equipo que se apoya cuando se encuentran problemas en el cinturón de seguridad con abuelos más atrás conmigo lateralizando entonces ahí está la clave ahí está la clave para que Tigres pueda vulnerar al rival porque si lo de la defensa lo que comentas es tal cual lo que deben de hacer Tigres no puede alocarse Tigres a pesar de tener el ánimo a tope por haber vencido al Palmeiras por ser o tener la actuación más grande de un equipo mexicano en la historia de clubes es imposible competirle a 2x2 al Bayern Múnich imposible incluso me atrevería a decir que era un poquito más factible que Rayados pudiera jugarle al 2x2 el año pasado a Liverpool también tomando en cuenta la baja que tenía el conjunto de Jordan Kropp a lo que hoy es el Bayern Múnich de Flick porque yo destacaba en el partido que relataste contra el Alí que el Bayern es un equipo sí poderoso que plantea un once increíble y fenomenal pero luego volteas a la banca y si las cosas no están saliendo bien tienes con Douglas Costa tienes por supuesto a Leroy Zané que ha sido regular pero no deja de ser uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta después también tienes cosas en el medio campo como Corentino Lizó como el joven que dispara fenomenal desde fuera del área en su debut lo hizo y en la defensa también tienes cosas para desarrollar diferentes cuestiones que quieras hacer Lucas Hernández el propio Nick Lechul que ahora va a entrar en lugar de Leroy Botet entonces sí es muy difícil jugar al 2x2 al Bayern Múnich tiene que intentar Gil pues al final es una final valga la redundancia es el partido por tanto un título está en disputa y los compromisos hay que disputarlos la verdad es que no podemos dar nada por sentado hasta que se hasta que se desarrolle por supuesto el compromiso que nos va a dejar muchísimo al análisis sí en el papel sobre la mesa el Bayern es muy favorito ¿verdad? son los campeones de la Champions ya todo lo que hemos analizado todo lo que hemos desglosado la manera en la que juega el equipo de Hansi Flick pues nos hace pensar la lógica indica que tendrían que adjudicarse la victoria pero por otro lado y con esto concluyo Gil los Tigres que no se nos olvide que son o han sido el equipo de la década en el fútbol mexicano la verdad es un plantel muy importante tienen elementos interesantísimos lo de Guignac que siempre siempre es un es un elemento a considerar que es un tipo que además sabe jugar esta clase de cotejos que no se nos olvide que André Pierre Guignac pues cuántas convocatorias a su selección entonces sabe perfectamente jugar esta clase de duelos está Quiñones Aquino con experiencia también en selección mexicana y así si vamos analizando cada una de las líneas de los Tigres vamos a encontrar que es un equipo muy serio entonces yo honestamente honestamente en la medida que los Tigres te vuelvo a reiterar sean muy ordenados verdad que guarden que guarden siempre ese orden que jueguen compactos que 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 de alguna manera lo hagan con mucha personalidad estoy convencido que así va a ser tampoco veo un resultado muy abultado tampoco veo una goleada en favor del del Bayern y bueno pues la esperanza no solamente en Monterrey verdad de Nuevo León sino de todo México y me imagino también en la conca pues muy corazón impulsando a estos Tigres históricos que más allá del resultado pues el hecho de que hayan alcanzado la gran final del Mundial de Clubes pues es un hito muy importante y bueno pues todo queda para este jueves Gil para que la gente ahí nos acompaña a través de la pantalla de Fox es verdad les vamos a tener la mejor transmisión como siempre buscando buscando complacerles como en cada posibilidad ahí va a estar mi compañero Raúl Orbañanos va a estar Marion Reimers va a estar Tony Valls llevando a todos ustedes las emociones las emociones de este Tigres contra Bayern y bueno pues nosotros nos encontramos en cualquier otro momento mi estimado Gil deseándote muchísima suerte en este proyecto tan bonito que has emprendido no Ricardo muchas gracias por darme el tiempo para poder grabar aunque sea unos minutos quisiera que si le podrías dar a la gente tus redes sociales porque todavía no te sigue pues que digamos siga creciendo el proyecto de Ricardo claro sí así que me busquen arroba Ricardo Murguía estamos en en Instagram estamos también en Facebook y por supuesto en Twitter y con muchísimo gusto se aceptan toda clase de comentarios los buenos los malos y ahí podemos seguramente seguir debatiendo y discutiendo y aprendiendo del fútbol te mando un fuerte abrazo perfecto Ricardo nos vemos muchas gracias listo muy bien Gil bueno señor Ricardo tenía por ahí bueno señor Ricardo tenía por ahí unas cosas que hacer una cuenta muy ocupada Ricardo estás de nueva cuenta te agradezco muchísimo la propiedad para platicar del Valle siempre se ha de hablar de hablar con gente de fútbol y solamente dejaron una cosa y que Ricardo lo dijo este equipo tiene mentalidad este equipo aunque no lo diga está golpeado por los las derrotas que ha tenido contra River las Uncachamp que también perdió contra la Sierra y Morival este equipo tiene hambre de hacer algo más importante entonces mañana veremos historia pura derrota o victoria Tigre 10 histórico aunque le duela a todo México